Vamos a comenzar con la unidad 1, que se denomina valoración de la biodiversidad. El objetivo de esta unidad es conocer las técnicas de valoración económica de la biodiversidad en alguno de sus diferentes niveles jerárquicos y analizar el papel que puede tener en nuestro país la pérdida de capital natural. La competencia a desarrollar es la competencia de pensamiento crítico. Esta competencia se va a desarrollar durante toda la unidad. Previamente a esto, lo que se iba a realizar en la clase presencial es que cada uno de ustedes pusieran una definición de la biodiversidad. ¿Qué es lo que piensan ustedes de la biodiversidad? Pero ya se habilitó una actividad en Classroom y en Plataforma Garza, en donde es un foro donde van a contestar las preguntas que les estoy solicitando y posteriormente van a realizar una réplica de las características a cada uno de sus compañeros. Por lo tanto, esa réplica debe estar totalmente sustentada. Si algún compañero puso una definición de biodiversidad, ustedes deben de hacer una réplica sustentada. ¿Qué quiere decir? Que van a comentar lo que puso su compañero, pero debe estar sustentado con una referencia. Por lo tanto, deben de poner el apellido del autor o de los autores, sus abreviaciones, entre paréntesis, el año que se publicó el artículo, libro o de donde leyeron la información, el título del artículo o título del capítulo, nombre de la revista, nombre del artículo o del libro, perdón, para que puedan hacer ustedes sus referencias a APA. Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. La biodiversidad se puede definir o cada lugar, libro o artículo puede definir la biodiversidad de una forma totalmente diferente. En este caso, el Fondo Mundial para la Andoraleza menciona que la biodiversidad es el término dado a la variedad de vida en la tierra. Es la variedad dentro y entre todas las especies de plantas, animales y microorganismos y los ecosistemas en los que viven e interactúan. Algo muy interesante es esta característica que dice aquí, variedad dentro de las especies. Entonces, prácticamente, ¿desde qué nivel podemos estudiar nosotros la biodiversidad? Otra definición de la biodiversidad es el convenio sobre la diversidad biológica, donde dice que la variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, incluido terrestres, marinos y acuáticos, comprende la diversidad, de nuevo, dentro de cada especie y entre las especies y de los ecosistemas. ¿A qué se refiere dentro de las especies? Entre especies, ¿a qué se refiere? Bueno, en este caso, las dos definiciones tratan de explicar que la biodiversidad se puede estudiar desde el nivel genético. ¿Y por qué se puede estudiar desde el nivel genético? Porque las características genéticas de un organismo van a proporcionar el fenotipo de las especies. Por lo tanto, la biodiversidad se estudia desde el nivel genético. Y, pues, evidentemente, entre diferentes especies, por ejemplo, entre los perros, entre los seres humanos, entre algunas catarinas, entre algunas plantas como Bidens o Dorata, pues, a pesar de que son la misma especie, existen diferencias fenotípicas entre ellos. Y esas diferencias fenotípicas, pues, evidentemente, tienen que ver entre los genes. Entonces, la biodiversidad se puede estudiar a nivel genético, a nivel de especies, a nivel de poblaciones, comunidades y a nivel de ecosistemas. Evidentemente, dentro de cada uno de estos, entre genes y especies, puede haber algunas características. Pregunta. ¿Los diferentes tipos de células que tiene un organismo lo podemos considerar como biodiversidad? ¿Los compuestos químicos, los metabolitos secundarios que llegan a tener algunas especies de plantas, ¿se puede considerar biodiversidad? Aquí tenemos una imagen en donde se puede ver desde qué nivel podemos estudiar la biodiversidad. Y, principalmente, existen tres grandes niveles. El nivel genético, nivel de especies y el nivel de ecosistemas. Por ejemplo, lo que les hacía la pregunta. ¿Se pueden estudiar los metabolitos secundarios que puede llegar a tener una especie de planta? ¿Desde qué compuestos o desde qué nivel se puede estudiar? Pues, evidentemente, los compuestos, los metabolitos secundarios que llegan a tener algunas especies de plantas, pues, también se puede considerar dentro de biodiversidad. Porque las características entre especies de plantas es muy diferente. Es más, podemos determinar que el alcaloide de la nicotina, que se da principalmente en el tabaco, puede ser totalmente diferente si una especie se encuentra a un nivel de mar o a una altura mayor que otra especie que se encuentre a nivel de mar. A pesar de que son la misma especie, por las condiciones ambientales, pueden estar generando diferentes cantidades o características variables de los compuestos o metabolitos secundarios. Eso es muy importante para pensar cuando hablamos de biodiversidad, que no solamente son especies los colores que llegan a tener, sino que se estudian desde tres niveles, genético, especie y ecosistema. ¿Pero qué es la diversidad genética? La diversidad genética, pues, no es otra cosa, como lo mencionas, y de todas las características genéticas que van a estar expresando un fenotipo diferente en los organismos. En este caso, vean esta imagen, todos son seres humanos y evidentemente todos tienen algunas características o colores de ojos diferentes y eso se da gracias a las combinaciones alélicas que llegan a tener algunos organismos. Pero también, vean, acá tenemos el maíz y existe gran variedad de maíz. ¿Y por qué se da esa gran variedad de maíz? Pueden ser por varias razones. La principal, pues, son por las modificaciones genéticas que se llegaron a dar principalmente por la domesticación. Otra característica es que la coloración o la adaptación que llegan a tener muchos organismos se ve modificada principalmente por las características ambientales. Entonces, la diversidad genética podemos expresarla también como la variabilidad de genes dentro de una especie. Esto va a ocasionar, pues, que evidentemente tengamos diferencias entre algunas poblaciones, entre algunas comunidades. Y como podemos observar aquí, pues, bueno, vean la cantidad de catarinas que hay, las diferencias que llegan a existir y muchas de estas diferencias. Hay un artículo bien interesante que menciona que esta cantidad de manchas tiene que ver también por la latitud en las cuales se llegan a encontrar. Y estas características, pues, evidentemente están totalmente relacionadas a las características genéticas. Y eso es diversidad genética. Y como os menciono aquí, dice, ayuda a conservar la diversidad genética, adaptabilidad a cambios ambientales y sobrevivencia de las especies. Bueno, muchas de estas características y estas variedades que tienen estas fotografías, vean la cantidad de calabazas y variedad que hay, la cantidad de catarinas, la cantidad de frijoles y maíz, pues, tiene que ver mucho por la domesticación y sobre todo lo que les decía, por las características o cambios ambientales a los cuales tienen que modificarse esos organismos. Entonces, la biodiversidad se estudia desde el nivel genético. Lo que les mencionaba. Los casos más evidentes de esa variabilidad genética y de esa plasticidad genética son las especies domesticadas. Las especies domesticadas, bueno, los organismos, las especies, algunas especies tienen esa plasticidad genética. Y a qué se denomina esa plasticidad genética que nosotros podemos estar seleccionando algunas características fenotípicas específicas. El mejor ejemplo, el maíz. El maíz, los indígenas, hay algunos artículos que menciona que estuvieron seleccionando al maíz, el que tenía la mazorca más pequeña, a la más grande, la que tenía mayor cantidad de frutos, hasta llegar al maíz que nosotros conocemos, esa mazorca grande con esa cantidad de frutos, esa infrutescencia que se llega a encontrar. Por lo tanto, en el mundo tenemos áreas de origen de alta diversidad de cultivos. Y dentro de ellas, bueno, tenemos, por ejemplo, a China, a la India, tenemos a la parte de aquí de Europa, y México no se queda atrás. México es un país en donde se ha dado esa gran domesticación de diferentes especies, principalmente comestibles, y por lo tanto, aquí estamos hablando igual de una gran biodiversidad genética. Hasta aquí vamos a dejar este primer video, y después continuamos con los siguientes.